La Mega quiere escucharte. Dinos lo que se te antoje. Llena nuestro WhatsApp con tus notas de voz. 313-488-1258 313-488-1258 La Mega Nos vamos de una vez a habilitar ya mismo las notas de voz para el WhatsApp de La Mega. Queremos que ustedes lleguen y hagan parte de nuestro programa como siempre pasa. Y nos desordenemos y nos volvamos unas guarichas acá divirtiéndonos y pasando bien sabroso. ¿Listos? El coro mañanero para el día de hoy en el que ustedes van a comenzar a participar ya mismo con notas de voz al 313-488-1258 es este. Es una pregunta muy difícil. Así de sencillo. Véalo, es este. Es una pregunta muy difícil. Ejemplo, ¿cuál será o quién será el presidente de los Estados Unidos? ¿Se anunciará el día de hoy? ¿O Biden o Donald Trump? Es una pregunta muy difícil. Y mucho más. ¿La marca del bronceador de Donald Trump? Es una pregunta muy difícil. Es difícil, debe ser de calabaza tal vez. Carolina Gudelo. ¿Que si quiero tener hijos? Es una pregunta muy difícil. No, es fácil. ¡Mateo José! No. Que si voy a salir de la soltería. Es una pregunta muy difícil. Mateo, aclaremos que no pueden ser milagros, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, miserable. No, Mateo. Saladores, saladores. No, no sé si no es así. Mire, ¿que si Betty le va a volver a ganar en rating a Pasión de Gavilanes? No, eso sí es... Es una pregunta muy difícil. Claro, claro. ¿Que si el jefe en algún momento va a querer a Santiago Correal? Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Es fácil. Sí, es fácil. Fácil. Es también fácil. Sí, sí, sí. Vamos, preguntas difíciles de verdad. Por ejemplo, Mateo. Como por ejemplo, en este mes de diciembre usted va a tener fiesta al 31 con sus amigos. Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Porque está hablando, mira, no entiendo. Están volatados de anciana y todo ya, ¿cierto? Lo que pasa es que sonó el teléfono blanco. Sonó el teléfono blanco. ¡Ay, no! Santiago está hablando... Eso es mentira, cabrón. Van a notar el cambio de Santiago a partir de ahora. No, no, no. O sea, pues sí, o sea, sí sonó, pero no era para eso. O sea, mire, notas de voz. Vean, vean, vean. Es una pregunta muy difícil. ¿Por qué no se le tiene selectorales? No, mi negro, no es lo yo. No, ya, a ver, todavía dormido. Es una audiencia. Buenos días, que si chiquitín va a crecer más. Es una pregunta muy difícil. Sí, no, está muy difícil. Parceros, dice Pereira, que a ustedes les van a subir el sueldo. Es una pregunta muy difícil. Eso está complicado, chamo, hay más, vean. Si quiero buñuelo o almohada, no, no, no. Es una pregunta muy difícil. Besitos y feliz día. Es una pregunta muy difícil. Oiga, de verdad, ¿qué dilema? O buñuelo o empanada. ¿Sumiste eso, mira? ¡Que sí, mil por la de atrás! Bueno, bueno, bueno. Es una pregunta muy difícil. Vamos a oírlos. Muy buenos días, la mega, desde aquí, de Cúcuta. Reportando sintonía. Saludos a todos. Una pregunta muy difícil. Cuando me pregunta mi mujer por qué el hijo de la vecina se parece tanto a mí. Es una pregunta muy difícil. Soy mucho duérgano. Mi gente de la mega, muy buenos días. Aquí con toda la actitud. La pregunta que quisiera hacerme es, ¿cuándo Santiago se va a ir de la mega? Eso sí está como complicadísimo. Muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Vaya uno a saber, chinos. Vean, por acá dicen yo, 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 yo. Buenos días, parceros de la mega. Les habla Kenneth Vargas desde Cúcuta. Hola. Arriba, en aquel alto, hay una hacienda muy hermosa. La mujer de Santiago no sabe que le tiene moza. ¡Uy, bravo, muy bien! En aquella misma hacienda, hay una mata de berenjenas. Y lo peor es que no sabe que la moza es del Sena. No, 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 hombre, no, no. Eso está bueno, ¿no? Es una pregunta muy difícil. Muy bueno, parce, muy bueno. Por acá, por acá escribe plan B y dice yo, 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 yo. Hola, mega, buenos días. Por favor, me desintonía desde Cúcuta. Que si Santiago, ¿por qué le dice Chiquirín? Ah, es difícil. Es una pregunta muy difícil. 3, 13, 4, 88, 12, 58, notas de voz. La mega, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hola. Hola. Que si voy a dejar las tres novias que tengo. Muy bien, muy bien. ¡Ay, tan agallo! Es una pregunta muy difícil. Dijo tres. Mateo, una pregunta muy difícil. Señor. Buenos días, la mega, un saludo desde Armenia. Acá, taller dos ruedas. Para todos los que sintonizan la mega. Esa es la que nos alegra a las mañanas. Eso es como si le dijeran a uno, ¿será que este año se acaba el coronavirus? Eso es una pregunta muy difícil. Muy difícil, hermano. Es una pregunta muy difícil. Sí, mire, ¿cómo está más activo Mateo? ¿Como ayer o como hoy? Es una pregunta muy difícil. ¿Ayer que la tenía viva o hoy el guayau? Oiga, si en su casa lo ponen... Ajá, dale, dale, claro, ¿qué? No, que si en su casa lo ponen a decir, bueno, de fina, o lava, o trapea, o barre. Es una pregunta muy difícil. Trapeo. Eso es un dilema. Eso es un dilema. Yo barro, Mate, engranamos. Yo trapeo. Listo, muy bien. Ay, vean. Vamos a ver lo mejor. Santiago aspira. Sí, eso sí es cierto. Mike Guazowski se rasca la cumulina de las huevas. Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. No, es que no paga, pendejo. Mateo, la gente no perdona una, ¿no? No, pero si no paga el agüelo, no se verá ahí. Bueno, mire, caballo. Eso es amor puro. Lo de Carolina es amor puro. Oiga, no al otro. ¿A qué? Al amor. Está más convencido del noviazgo del agüelo Mateo que el agüelo. Ya, ya, ya. Ya, Santiago, por favor. Vamos a ver las notas de vos. Me voy a aspirar. Hola. Buenos días, la mega. Bendiciones. Un saludo para el paisano y para toda la tierrita de los patios norte de Santander. Es una pregunta muy difícil que si todavía quiero a mi ex. Es una pregunta muy difícil. Sí, porque uno que esto se va a ver, eso es muy difícil. Si es su ex, seguramente la quiere todavía. Si es su ex, con razón lo echaron, negro. Buenos días, la mega. Los saludo a mega Diego. Entonces. Saludo a Pacarito que está muy hermosa. Qué rico que está. Gracias. Saludo a los muchachos. Hola, Pacarito. Una pregunta muy difícil cuando el jefe le dice a uno, bueno, ¿trabaja el domingo o el lunes festivo? Éxitos. Que sea un excelente día. Sí, tío. Cuando en la reunión de la empresa el jefe dice, porque a Mateo le gusta trabajar, ¿cierto? Es una pregunta muy difícil. 7.41, ahí pasa. Ay, mentira, Mateo. Buenos días, mesa de trabajo. ¡Epa! Eso. Pues, ¿qué te diría yo? Pregunta difícil. ¿Será que a Mateo algún día le gustará la sopita de arroz con patita gallina? ¡No, puta! Es una pregunta muy difícil. Mateo, ¿algún día usted es capaz de hacer ese reto? No. Sí, sí, sí. Mateo, Mateo, peores cosas ha hecho por billete, negro. ¿Cuánto quiere? Santiago, el día que yo me coma una sopa de arroz con pata, usted se come un huevo tibio. ¡Listo! 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 No, 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 yo no voy para eso. ¡Qué nota! Deberíamos hacer eso. Y mira, se come su ex. ¡No! Por favor, ya no más. A ver, notas de voz. Amigos, buenos días. La pregunta muy difícil es si Santiago va a cambiar ese peinado feo. ¡Chicli! Es una pregunta muy difícil. Pregunta difícil saber cómo le decimos a Santiago. Si chiquile, chiquile, enano, anciano, peliomomia. Mamá, mire, Mateo, ¿qué es lo que iba a decir? Vea, ¿qué pasó? No, 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 nada. Pues entonces, si vamos a hacer retos, está bien. Yo le acepto. La sopa de arroz con pata. Usted se come huevo tibio con pan. Carlos Díaz, repite con su ex. No, no, yo no. Y a Carolina la ponemos a comer... Turbante. ¡Ay, qué tanto mugre que ha comido Carolina! ¡Ay, bueno, ya! Pues vamos a oír las notas de voz mejor. Buenos días, La Mega. ¿Todo bien? Hola. Un saludito a Carito. Qué rey, cabrón. Hombre bella. Hola. Una pregunta muy difícil. ¿Será que la cegra me volvió a gatear esta noche? Es una pregunta muy difícil. Vaya uno a saber, negro. Muy buenos días, La Mega, reportando sintonía acá del Quindío. ¡Eso! De la Tebaida. Una pregunta muy difícil. ¿Será que sí la puedo olvidar a ella? Es una pregunta muy difícil. Sí, sí, se puede. Carlos Alberto. Gentilicio de las personas nacidas en Atebaida. Atebaidanos. Carolina Agüelo, el gentilicio de las personas nacidas en Atebaida. No, dijo Atebaida, dijo La Tebaida. La Tebaida, esa vaina. La Tebaida es en el Quindío, ese es el ladito de Armenia. Bueno, ¿cuál es el gentilicio? A ver, los Te... No sé, los... Los Tebaidunos. Los Tebaidinos. 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 Tebaidinoñitos. Esta gente de verdad que se... Tebaidinos. En Ava debe saber, en Ava debe saber. Hay que preguntarle. Ahora le preguntamos a Ava. Miren, notas de vos. Buenos días, La Mega, reportando sintonía desde Bogotá. Si tú... ¿Será que Carlos Mira le pone actitud? ¡Póngale actitud! ¡No es Dios! Es una pregunta muy difícil. ¿Este qué? ¡Mateo! ¡Buenos días! ¿Estás escuchando La Mega, amigo? ¿Qué hubo? ¡Buenos días! Yo sí notaba que había alguien dándome tokens. Y yo, pero ¿por qué a mí? O sea, a mí no. Buenos días, La Mega, saludos desde Chile. Una pregunta muy difícil cuando uno me pregunta si voy a ir este fin de año a verla. Es una pregunta muy difícil. Todos estamos igual. Miren, escribieron el gentilicio de la Tebaida. Ustedes también, de verdad, que a uno le da vergüenza. Se llama Atembados. ¡Ay, olé! ¡Ay, olé! ¡Ay, olé! Están escribiendo, ¿yo qué hago? En Santiago Correal, a las 7.44, a Sotebaida. A Sotebaida, atención. A Sotebaiduno, Mateo. Usted también es que de verdad. Mire, vamos a ir. Buenos días, La Mega. ¿Será que al Toche todavía le gusta la estaca? Es una pregunta muy difícil. Hace rato no le preguntaban, ¿no? Sí, por la estaca. Buenos días, muchachos. Buenos días. Hola. ¿Será que Carlos Mira se peina con unos peines de peinar a los perros o con uno normal? Es una pregunta muy difícil. Realmente es de peinar a los gatos, porque yo tengo son gatos. Usted se peina con cepillo. Los que son de chusitos, ¿no? Con cepillo y alambre, ¿no? Un día confundí eso con lo que brillan las ollas. ¡Con pobritos! No! 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 No. No! ¿Muy?